La elegancia victoriana y el lujo moderno bailan un vals en perfecta armonía en el Disney's Grand Floridian Resort & Spa, un emblemático complejo turístico que celebra una época dorada. El Disney's Grand Floridian Resort & Spa es un complejo turístico de lujo ubicado a tan solo una parada en monoriel del parque Magic Kingdom. Remonta a los huéspedes a la Florida de los años 1890, cuando la alta sociedad soñaba con suntuosos retiros veraniegos. Aquí, con su extravagante decoración y su servicio de clase mundial, esos sueños se han hecho realidad. Relájate en el yate Grand One mientras surcas las aguas de la Seven Seas Lagoon. Disfruta de los sonidos de la Grand Floridian Society Orchestra, o saborea un servicio de té tradicional, donde incluso te podría acompañar la Princesa Aurora. Como excelente destino culinario, el Disney's Grand Floridian Resort & Spa ofrece una amplia gama de posibilidades. Cada paladar y cada apetito son satisfechos de manera deliciosa. El mejor restaurante del complejo es el ganador del galardón Cinco Diamantes Victoria & Albert's. Con su comida gourmet y sus vinos selectos, el Victoria & Albert's es el lugar ideal para una noche romántica perfecta. El aspecto más destacado de la experiencia en el Disney's Grand Floridian Resort & Spa es cómo puede satisfacer verdaderamente a cualquier huésped. El lujoso spa de servicio completo, Senses, ofrece relajantes masajes y tratamientos orgánicos e incluso tiene un menú especial para niñas con servicios para madre e hija. La experiencia es totalmente rejuvenecedora y te deja relajada y lista para un día de diversión en la piscina. La Beach Pool está rodeada por una playa de blancas arenas y cuenta con un espléndido tobogán acuático. Las habitaciones son expresiones del esplendor victoriano que integran verdadero confort y moderna conveniencia, con un aspecto suntuoso e informalmente elegante. Desde la decadente decoración hasta la elegante ropa de cama, cada habitación es una majestuosa evasión. Con un complejo turístico tan elegante y muchas posibilidades, cada huésped puede estar seguro de disfrutar de un lujo que trasciende al propio tiempo en el Disney's Grand Floridian Resort & Spa.